Bienvenidos a Matices, un programa de radio y televisión de Guerrero, donde semana a semana retratamos los rostros, como siempre le digo, de aquellos que le aportan algo a nuestra sociedad, ya sea en el estado de Guerrero o en el puerto de Acapulco. Y hoy el tema particularmente tiene que ver con la salud y en específico es el rubro del combate a las adicciones. Recibo aquí con muchísimo gusto a Jorge Insunza García, él es pues el responsable de esta unidad de tratamiento especializado en adicciones que lo conocemos como CREAT, aquí en el puerto de Acapulco, el CREAT Zona 1. Y ustedes son, Jorge, una asociación civil, ¿verdad?, que lleva operando muchísimos años, porque yo recuerdo de ustedes hace 10 años, quizás más, entrevistarlos acerca del trabajo que vienen llevando a cabo. ¿Dónde está el CREAT? Estamos ubicados ahorita en la carretera Acapulco-Pinotepa, en el kilómetro 22, a la altura del poblado de San Pedro Cacahuatepec. Y tenemos otra sucursal aquí en la Colonia Progreso, en la cerrada de Santa Cruz número 3. Yo he ido a la instalación de allá, del Acapulco Rural, ¿por tres palos? No. Es más adelante sobre esa misma carretera. Y es una instalación bastante grande y adecuada para atender un problema que en muchas ocasiones el gobierno dejó de lado y le tuvo que entrar también la sociedad civil organizada. ¿Cómo llegó el CREAT aquí a Acapulco, la idea, cómo se fue fundando esta institución y esta agrupación? El CREAT es una organización nacional. Ahorita tenemos presencia en 17 estados de la república. Tenemos 55 unidades de atención en esos estados. Y aquí llegamos en el año 2002 a servir aquí a Acapulco. Y fue motivado, curiosamente, por un miembro de la organización nuestra, que es de San Luis Acatlán, por el señor Tomás López Hernández. Entonces, él con la idea de que viniera nuestro movimiento a su tierra, me invitan y me plantean que había que empezar de la nada, ¿no? ¿Que viniera de dónde? ¿Dónde estaban ustedes asentados? Estábamos en Baja California, norte, en Ensenada, Baja California. ¿Eres de por allá? Sí, yo soy nativo de Ensenada, Baja California. Pero ya acapulqueño, ¿no? Sí, ya tenemos casi 22 años aquí, ¿no? Entonces, fue esa motivación de él. Y me invitaron al proyecto y dije, bueno, pues, realmente, en algún momento yo también tuve problemas de consumo de sustancias y realmente sentí que eso era lo que necesitaba en mi vida en ese momento, ¿no? Venir a hacer una misión, un proyecto de la nada, empezar sin conocer a nadie y la verdad fue una experiencia maravillosa, la verdad. ¿Qué vio esa persona, ese paisano de San Luis Acatlán, de la Costa Chica de Guerrero, allá en Baja California, que dijo, esto hay que replicarlo? Y estamos hablando de dos décadas atrás, de un problema, pues, que sigue muy vigente, ¿no? Pero para aquellos tiempos, ¿qué proyecto tenían ustedes en Baja California que dijo, hay que replicarlo en Acapulco y en Guerrero, se necesita? Pues, estábamos ya con un centro de tratamiento allá en Ensenada. Y ya había en Sinaloa, ya había algunos en Baja California Sur y él, por su gente, pues, más que nada, dijo, quisiera que allá se hiciera uno. Y fue cuando me invitó a mí al proyecto, yo ya tenía tres años ya en tratamiento y, pues, ya había yo también como concientizado, ¿no? Que era importante seguir ayudando a otros, ¿no? Tiene que ver con este tema de los problemas que hay en adicciones, tendrá que ver con los destinos turísticos. Ahora que escuchaba Ensenada y otros puntos, pero particularmente aquí en Acapulco, pues, seguramente alguna situación habrá por ahí, ¿no? Mucha gente dice, yo voy al destrampe, voy a la fiesta, voy a divertirme a puntos como Acapulco. Y se puede fomentar fácilmente, pues, el tema de caer en las adicciones, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, yo creo que los puertos turísticos llaman mal la atención, ¿no? Pero, sin duda, es un problema general en todo el país y en el mundo. Incluso nuevas sustancias que se están consumiendo principalmente en Estados Unidos y que ya vienen avanzando en los estados del norte. Pero el tema de las adicciones es un problema internacional, la verdad, de todo el mundo. Decías que llegaron aquí sin conocer a nadie, sin el apoyo, pues, a lo mejor de muy poquitas personas. ¿Cómo fue ir tocando piedra en aquellos momentos y ir conformando, pues, la instalación que hoy en día tienen? Porque yo tuve la oportunidad de estar por allá, era año, año y medio. Y había muchos jóvenes, recuerdo que ingresé a una zona que era como la de reuniones o la del comedor. Y muchos, muchos jóvenes, pues, muy concentrados en el tema de su rehabilitación. Pero si hacemos la retrospectiva hace 20 años, pues, era muy diferente, ¿no? ¿Cómo empezaron? Sí, empezamos, la verdad, de una manera muy precaria. La tía de Tomás, precisamente, nos presta un lugar ahí en Cayaco. Antes estábamos operando ahí en Cayaco, en el kilómetro 9.5. Y empezamos a construir cabañas con costera de ar, de palma y lámina. Se miraba muy bonito, ¿no? Pero, pues, sí, era un inicio difícil, complicado para nosotros porque, pues, no conocíamos a nadie. Veníamos como, no veníamos a ver si se podía, veníamos a hacerlo, ¿no? Con toda la fe y la disposición y la voluntad de realizar un proyecto aquí. ¿Qué has encontrado a lo largo de todos los años? Tanto de personas que han apoyado la causa como de las autoridades, del gobierno. Porque no es un trabajo sencillo, ¿no? Fue muy difícil. Empecé a tocar puertas. Afortunadamente me encontré con un gran amigo aquí, el licenciado Heriberto Pastrana Cruz, tocando puertas en el ayuntamiento. Él trabajaba en ese tiempo en una subsecretaría de Cedesol, antes Cedesol, ¿no? Y le platiqué yo, ¿no? Yo le platicaba con mucho entusiasmo lo que veníamos a hacer y, pues, por un... Él, pues, no tenía recursos, no tenía nada como para apoyarnos, ¿no? Pero después, cuando quedó en el gobierno Oseferino Torreblanca, él queda como subsecretario de Desarrollo Social del Estado y va a buscarme a Cayaco y a ofrecerme el apoyo a ver qué necesitábamos, ¿no? Entonces fue algo para mí muy significativo con él y con la licenciada, con la contadora Gloria Sierra, también, que fue secretaria de Desarrollo Social en aquel tiempo. Y, pues, con muchas personas, la verdad, me he encontrado con gente maravillosa aquí en Acapulco, la verdad, que desde el principio, sin conocernos, nos dijo, pues, cuenta con esto, ¿no? Llévate unas láminas, llévate unos barrotes, llévate cemento, una experiencia difícil, pero maravillosa por la gente, ¿no? Por la confianza de la gente que tuvimos desde el principio, la verdad. Para que los que nos están viendo en estos momentos, ya sea a través del canal de YouTube, o en las redes, o por medio del canal de televisión, puedan entender bien la labor que ustedes realizan para quien diga, yo he escuchado hablar de CREAT y he escuchado hablar de adicciones, porque siempre luego te consultamos, ¿no? Sobre qué asuntos están, o qué sustancias están consumiendo los jóvenes, siempre que vienen estas fechas importantes de lucha contra las adicciones, pues, recurrimos a ustedes, los buscamos, los entrevistamos, pero para que la gente entienda qué es la labor que ustedes realizan, no hablamos de un anexo, no hablamos de AA, ¿no? Hablamos de una instalación específicamente con el fin de desintoxicar, cuéntame. Sí, claro, o sea, nosotros a través de un modelo residencial, damos el tratamiento. En la instalación, obviamente, para dar un tratamiento profesional, pues, tiene que contar con profesionales de la salud. Nosotros tenemos psicólogos, tenemos consejeros certificados en el estándar 548 sobre consejería en adicciones, tenemos médico, tenemos psiquiatra, tenemos activador físico, y de toda esa experiencia, concretamos el tratamiento personalizado, porque debemos entender que todos somos diferentes y que todas las personas que llegan a buscar un tratamiento, pues, tienen características diferentes, individuales diferentes, ¿no? Entonces, se hace un plan terapéutico donde se involucran todo el equipo multidisciplinario hasta concluir el tratamiento. Se va acompañando tanto al usuario como a la familia de él, porque, pues, al final de cuentas, podríamos decir que es una de las causas principales de la adicción. Muchas veces se desarrolla dentro del sistema familiar. No quiero decir que ese sea el factor principal. El tema de la adicción es multifactorial, pero considero que la familia juega un rol muy importante en ser o no ser consumidor en algún momento de nuestra vida, ¿no? Tiene que ver, a lo mejor, hasta con los valores, con los padres. Sí, totalmente. Ahorita, como podemos ver, la sociedad ha venido cambiando, se ha venido modificando. Ahorita ya tiene que trabajar el papá y la mamá para una forma de que les alcance poder sostener a la familia. Y también eso viene siendo también una situación, ¿no? Los dejan a los hijos. En veces no aplicamos ese tiempo de calidad que es importante, ¿no? Para poder monitorear a nuestros hijos, ¿no? Y el riesgo de las redes sociales, pues, también se ha convertido en un factor también fundamental. Ese pilar, como decimos, ¿no? Suena muy trillado, el pilar que es la familia, finalmente es la que ayuda a un ser humano a irse formando también, ¿no? Y evitar caer en este mundo de las adicciones. Sí, definitivamente. De ahí donde parte todo. Se dice que es la primera sociedad, ¿no? Entonces, ahí es donde aprendemos, ahí es donde después de la escuela y la familia, yo creo que ahí es donde se cimienta lo que seremos en el futuro, ¿no? Jorge, déjame hacer una pausa. Vamos a regresar con este tema. Yo quiero conversar contigo. Por ejemplo, ¿qué sustancias se están consumiendo actualmente? Tú decías, ahora vienen cosas hasta Estados Unidos. Dice por ahí alguna autoridad que no hay consumo de fentanilo en México. Otros dicen que sí lo hay. En Estados Unidos, obviamente, es un problema y una crisis que ellos tienen ahorita. Pero entre eso, aquí lo que hay que destacar y lo más importante, pues, es el tema del trabajo que ellos realizan, el del día a día ahí en el CREAT. Así que vamos a regresar con eso. No se vaya, usted está en Matices. Estoy conversando aquí en Matices con Jorge Insunza García de este CREAT, que es una unidad de tratamiento especializada en adicciones, el CREAT Zona 1 Asociación Civil. Y yo le preguntaba hace ratito sobre qué es lo que ellos realizan en este lugar. Y siempre cuando hablamos de alguien que internan, ¿no? Porque esta es una instalación residencial, decíamos, donde alguien puede vivir su día a día para irse desintoxicando. Pero siempre escuchamos, y también es muy trillado, de si la persona no quiere, aunque lo lleven arrastrando, ¿no? Como la otra vez vinieron nuestros amigos de Anexo Cayaco al Extremo, y bueno, ellos tienen una forma muy particular, ya todos la conocemos. Pero entre todos los que a ustedes les llegan, obviamente van apoyados por su familia. Y no todos deben de ir por su propia voluntad. Pero ya adentro es fundamental que quieran hacerlo, ¿no? Sí, yo pienso que, y en todos estos años de experiencia que tengo en el tema de las adicciones, yo creo que ese es el principal reto de los equipos multidisciplinarios. Y por eso la importancia de tener equipos multidisciplinarios para un tratamiento. Porque, obviamente, de 20, tal vez uno llegue voluntario, diciendo, vengo porque me di cuenta que necesito, ¿no? O sea, la gran mayoría, pues, de la gente uno. La gran mayoría llega motivado por su familia. O a fuerza. O a fuerza. Engañado. Así es. Decir, ¿sabes qué? Te vas a ir y... Porque te queremos ayudar, te amamos y te vamos a llevar un tratamiento. Pero si no quiere. Ajá, ok. Llegan sin querer, pero ese es el reto del equipo multidisciplinario. A través de todo el proceso terapéutico que se da, ese no se tiene que convertir en reconozco que tengo un problema y quiero tratamiento. Ese es el reto, o sea, definitivamente. Y nosotros hemos logrado éxito en esta parte porque definitivamente, como te digo, de 20, uno. Y a lo mejor ninguno. ¿Qué tipo de, bueno, sí de sustancias, si nos vamos a lo nuevo, pues ahora hasta se habla de fentanilo y eso. Pero mayormente, ¿qué es? ¿Alcohol, cocaína, marihuana? Ahorita hemos estado detectando muchos casos de consumo de metanfetamina. Pastillas. Cristal. Cristal. Ajá. Es inhalado o... Aquí en Acapulco, en Guerrero. Yo creo que el 95%, 97% de personas que recibimos vienen con consumo de cristal. Y también un dato... ¿Y antes no era así? No. ¿Ha ido cambiando, ha ido variando? Sí, se modificó. Este flagelo del cristal primero inicia en Estados Unidos, luego se brinca a la frontera y luego se viene al interior. Ese es inhalado. Ajá, inhalado o lo fuman con focos o con papel aluminio, cosas así. Y anteriormente de esto, me acuerdo que nosotros hicimos un foro sobre el cristal, porque sabíamos nosotros que en algún momento iba a estar... Lo que venía. Ajá. Pero en ese momento aquí se consumía mucho la piedra, el crack, cocaína a base hecha a piedra, fumada también. Y seguía mucho, seguíamos detectando muchos casos de alcoholismo y de marihuana y algunos casos de inhalables. Y ahora ya casi la mayoría viene por consumo de cristal. ¿Cuántos años estamos hablando, por ejemplo? Fíjate que esa es una pregunta muy importante, porque estamos hablando de 10 o 15 años atrás, las personas llegaban entre los 18 y los 23, 25, hasta los 59. Y ahora, desafortunadamente, la disminución de edades de consumo ha bajado hasta los 10, 11 años de edad. O sea, que un niño de 10 años puede tener este tipo de problemas. ¿Les ha tocado a ustedes manejarlos? Sí, hemos tenido algunos casos. Pues es un niño, 10 años. Sí, exactamente. Y ya con consumo de cristal. Y aquí se abre un riesgo muy grave, porque son mentes que se están desarrollando, ¿no? Y el impacto del cristal en el cerebro es fuerte y es muy propenso a desarrollar trastornos asociados al consumo de cristal, como los trastornos psicóticos, por ejemplo, trastornos de ansiedad, de depresión. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado como familia en estos temas, ¿no? Porque anteriormente nosotros nos dábamos cuenta que el consumo estaba como, ¿cómo se dice? Como acostumbrada a la gente, como, no pasa nada. No es nada nuevo, ¿no? Ajá. Así como, mi hijo fuma, pero pues mientras esté aquí en la casa no hay problema, ¿no? O yo misma le doy con tal de que no se salga, ¿no? A mi hijo y que mientras esté aquí no pasa nada. Como que miramos el consumo así, normalizamos el consumo, no pasa nada. Pero ahora, con la modificación del consumo de cristal, sí tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos decir lo mismo que decíamos con la marihuana o con el alcohol. Ya, por ejemplo, en Estados Unidos vemos que hay tiendas de marihuana y ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque dicen que no, bueno, tendrán sus legislaciones que no afecta tanto, pero aquí en el cristal sí hay un daño. Sí, es un daño muy complicado, generador de trastornos definitivamente comprobado con el psiquiatra. ¿Y hacen daño a otras personas también? Sí, la familia la verdad sufre mucho, incluso ha habido por este tipo de trastornos psicóticos, principalmente pensamientos suicidas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, ustedes están bien capacitados y antes de que empezara la entrevista me decías que viene muy contento porque les acaban de dar, pues, algunas, lo voy a llamar así, certificaciones, tú me dirás el nombre correcto, pero también se está avanzando en ese tema multidisciplinario, pues, ¿no? Sí, 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 de hecho ese era parte del proyecto a mediano plazo, ¿no? Poder profesionalizar el sistema. Obviamente, pues, cuando llegamos no teníamos la manera de cómo hacerlo, ¿no? Porque, pues, andábamos buscando recursos para construir el hogar, pero ese era el proyecto. Ahorita, como te decía, vengo, yo estoy muy contento porque hemos logrado la certificación. ¿Qué es la certificación? Bueno, los sistemas de tratamiento están vigilados, podría decir, por la norma oficial mexicana 028 para el control, tratamiento y prevención de las adicciones. Es una norma antigua que se generó en el 99, pero que sigue vigente, ¿no? Porque es una normatividad que ayuda a los establecimientos de adicciones a dar mejores servicios. Entonces, es una aplicación de una cédula increíble, la verdad, de muchos puntos. Te revisan infraestructura, te revisan seguridad de la infraestructura, te revisan alimentación, te revisan proceso terapéutico, te revisan que el personal cubra las necesidades de los pacientes. Y, o sea, te revisan de todo ahí cuando van a hacer la supervisión, ¿no? Y hay un puntaje. Entonces, el puntaje mínimo requerido para pasar la revisión son 85%. Pero, porque hacen entrevistas a los pacientes. Si en alguna de estas entrevistas alguien dice algo que ya sabemos lo que pueden decir, ¿no? De que me trata el mal y que esto y que el otro. Hay ocasiones que no te dan el reconocimiento. Que no fue el caso. No, en este caso nosotros cumplimos, sacamos 95%. Que no son malos. No, 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 súper bien. Y ya, este, ¿cómo se dice? Como que comprobamos las otras cinco observaciones que nos hicieron. Ya las enviamos a la Comisión Nacional contra las Adicciones como su parte de subsanación de las observaciones. Felicidades por esa certificación. Eso avala y garantiza el trabajo que ustedes realizan. Pero también lo avala, pues, aquellas historias de éxito, ¿no? Porque nos podemos ir a la estadística de lo que han hecho a lo largo de los últimos 20 años. Pero historias de éxito que me pudieras platicar de aquellos casos que seguramente, pues, todavía los visitan estos, ya a lo mejor ya no tan jóvenes, pero que se han logrado rehabilitar y que están participando de una mejor manera en la sociedad. Sí, mira, el primer caso de éxito que me gusta siempre mencionar soy yo. Porque, pues, viví la experiencia, ¿no? Y gracias a Dios y gracias al CREA cuando me abrió la puerta, pues, aprendí que hay una nueva forma de vivir. Y eso es lo que... Una gran misión la que tú tuviste. Sí, sí, sí. Y eso es lo que le estamos tratando de transmitir a las personas que llegan ahí. Hay una nueva forma de vivir. Vivir sin ediciones sí es posible. Sí se puede. Y otro caso que me llamó mucho la atención fue de un joven que llegó con nosotros de Cruz Grande, me acuerdo muy bien de él, Marco Antonio. Llegó él muy entusiasmado. Llegó voluntario, por cierto. Motivado por la familia, ¿no? También. Y empezó a participar, porque nosotros le vamos dando colaboración dentro de la operación del centro, que se vayan sintiendo importantes ahí, porque realmente sí lo somos, ¿no? Y en ese tiempo teníamos talleres. Y él dijo, ¿sabes qué? Me gustaría aprender el regla, me das la oportunidad. Habló conmigo, ¿no? Sí, le digo, adelante, si te interesa, adelante. Y estuvo con nosotros el proceso de tratamiento de seis meses y ahorita él se dedica a la herrería. Y tiene él aproximadamente como 18 años limpio ya, que se alejó de las adicciones. Porque tampoco es como que vayan a estar descansando de vacaciones. Hay talleres y hay manera de que se puedan ocupar, ¿no? En ciertos oficios. Aparte de ese de herrería, ¿qué más tienen? Vi que había hamacas la última vez que fui. Sí, estamos haciendo hamacas ahorita. Hubo un tiempo que hicimos panadería. En aquel tiempo le hacíamos nosotros las galletas al DIF municipal, cuando daban los desayunos para los estudiantes. Estaba la licenciada Julieta Fernández. Y colaboramos con ella en diferentes actividades. Y ahorita estamos haciendo hamacas. El servicio que se lleva a cabo ahí, toda la operación la hacen ellos mismos. Desde atender su cama, desde mantener limpio el espacio. ¿Cuánto tiempo puede pasar una persona en, digamos, recuperarse o que pueda tener la oportunidad de decir, ya vas a lograr salir de aquí y reintegrarse a su familia? Sí, mira, yo creo que el tiempo es distinto para cada persona. Primeramente, depende mucho de la valoración inicial. Ellos cuando llegan pasan una valoración, tanto del consejero como del equipo de psicología. Y de ahí se ve la severidad del problema que traen. Varea. Depende mucho de la droga de impacto de consumo. Depende mucho del tiempo de consumo. Y depende mucho también del estado de salud, tanto mental como física del paciente. Jorge, pues muchas gracias, sobre todo por abrirte con nosotros, contarnos tu historia. Dice, la principal historia de éxito. Dice, es mi caso y cómo no. Bueno, agradecidos por lo que haces a favor de la comunidad tantos años ya siendo acapulqueño, ¿por qué no también? Sí, sí, sí. Porque hay veces que habrá muchos que digan, bueno, vienes de otra parte, pero amas a Acapulco y lo que has hecho por este destino y por su comunidad, sobre todo, es bastante bueno. ¿Cómo los contacta la gente que vio este programa que diga, yo quiero o yo tengo un problema de este tipo? Mi hijo, mi hija, mi familiar y los quiero recomendar, ¿cómo se acercan con ustedes? Pues nos pueden buscar a través de las redes sociales, del Facebook, principalmente estamos como CREAD Acapulco y en el teléfono 744-431-8374. CREAD con, ¿es una R nada más? Con doble R. Dos, ¿verdad? Ajá. CREAD y el teléfono, ¿nos lo repitas? 7441-36-79-26. Perfecto, para que les llamen, para que pregunten y se puedan poner en contacto. Sí, y recomendamos también que vayan a lugares donde hay profesionales de la salud principalmente, ¿no? Como en el caso de ustedes, un equipo multidisciplinario. Yo le quiero agradecer a Jorge Insunza, luego el tiempo nosotros podríamos seguir platicando de este tema por un buen rato, sobre todo ampliar lo que decía de los niños, ¿no? Cuide a sus niños, si bien lo decía él, desde la familia se puede ir trabajando, es el pilar fundamental, pero bueno, se nos acaba el tiempo, los números ahí están, la forma de contacto a través de las redes sociales, es Jorge Insunza García, el director del CREAD, es una unidad de tratamiento especializada en adicciones, particularmente el de la Zona 1, la Asociación Civil, y seguramente te vamos a volver a invitar, porque el tema no se acaba aquí, yo insisto, es un asunto bien delicado en el que la gente debe de poner mucha atención. Sí, me gustaría comentar del programa de prevención de adicciones nacional que tenemos, hay varios temas, la verdad, sería un placer volver a estar contigo, Irving. Jorge, muchísimas gracias, y gracias a usted, nos vemos en la próxima edición aquí en Matices. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.